Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Español con la doctora en Lingüística, Erika Erdely. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso del español académico en las universidades de Chicago. Su invitado, el doctor Héctor García Chávez, director del Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de Loyola. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Esta es la sexta emisión del programa Voces del Español de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy Erika Erdely y en esta ocasión voy a entrevistar a un personaje muy especial, muy querido por la UNAM Chicago, que ha tenido muchos años de colaboración con esta institución prácticamente desde su fundación aquí en esta ciudad de los Estados Unidos. Se trata del doctor Héctor García Chávez, él es especialista en lengua y literaturas romances y teoría literaria por la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas de esta zona de los Estados Unidos y de este país en realidad. Es también ahora director del programa de estudios latinoamericanos y latinos en la Universidad de Loyola. Entonces, entre sus muchas áreas de influencia, tiene... Ojalá positivas, ¿no? Muy positivas. Tiene cátedra en el ámbito de estudios de género y forma parte de la mesa directiva del festival Lit and Luz Festival, que se lleva a cabo todos los años en la Ciudad de México primero y después en la Ciudad de Chicago. Muy bienvenido a este programa, Héctor. Muy buenos días, muy buenos días. Estoy muy emocionado aquí con ustedes compartiendo de nuevo este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y darnos un espacio en tu apretadísima agenda. No, todos vamos ocupados para quedarnos tiempo para compartir, escucharnos, dialogar. Sí, yo sé que siempre te das tiempo para esas cosas y es una de las razones por las que invité a Héctor a este programa. Héctor fue galardonado en el 2017 con un premio por su calidad como profesor en la Universidad de Loyola. Un premio muy importante que fue un reconocimiento a la forma como Héctor da clases y está con sus estudiantes de una forma que marca una diferencia en sus vidas. Y estos estudiantes y los profesores de su universidad quisieron hacerle este reconocimiento. Y esta es una de las cosas que quiero hablar con Héctor, que le quiero proponer que hablemos hoy. El tema es el uso del español en el ambiente académico en las universidades de Chicago. Claro, claro. Pero quiero empezar preguntándote, Héctor, en esta aproximación que tienes tú con tus estudiantes en la universidad. Bueno, me imagino que ellos antes de entrar a una carrera de estudios latinoamericanos tendrán alguna serie de ideas sobre a qué se van a enfrentar. Y después cuando entran allí se enfrentarán a otras cosas. Claro, pero eso es lo positivo, lo que se espera cuando los jóvenes puedan y tienen ese privilegio de poder enfocarse, buscar, explorar cursos que los ayuden a mejor entender de dónde vienen, dónde están ahora y hacia dónde quieren ir. Porque tengo perfiles tan diversos como jovencita que quiere ser enfermera, joven que piensa ser dueño de un banco un día, o aquella persona que inicia estudios de biología y después de varios semestres se da cuenta que lo suyo es la sociología o la filosofía. Hay muchos perfiles. Esta idea de poder explorar, a veces para los padres y las madres es un poco frustrante, pero explorar un poco a ver lo que ofrece una universidad, digamos, tipo Loyola, y luego empezar a tomar cursos ya sea en inglés o en español en mi caso, aunque doy los cursos en los dos idiomas. Dejarlos leer, explorar y refinar lo que están buscando. En términos de los que hablan ya español, lo que nombran acá estudiantes de herencia, no heritage speakers, hay varios niveles que tú ya lo has visto aquí ya con casi tu año aquí en Chicago. Hay aquellos que ya tienen su 18, 19, 20 años y hablan un español impecable. Quizás no lo puedan escribir, pero lo hablan de forma impecable, maravillosamente. ¿Por qué? Porque en casa lo hablan. Hay otros que hablan, como se dice, entre varias comunidades se habla un español mocho, entonces hablan una mezcla de inglés español o mezclan género, el subjuntivo es algo que no manejan muy bien, pero se comunican. Se comunican, ¿no? Entonces hay esos perfiles de aquellos que hablan un poco bastante español, luego están aquellos estudiantes de no ascendencia hispana, latinoamericana, que te hablan un español también impresionantemente bien. Y te lo escriben a veces de forma brillante, porque los han recibido una educación buenísima desde muy jóvenes o vendrán de familias donde se aprecia ser bilingüe, trilingüe o multilingüe. Y ellos con mucho orgullo, con mucho entusiasmo quieren mejorar su español y quieren leer, quieren discutir, quieren opinar ya como adultos jóvenes. Luego está, por última parte, aquellos jóvenes que llegan a la universidad que te pueden hablar del subjuntivo, de los pronombres, de los artículos, pero les cuesta mucho comunicarse. Entonces ahí como profesor tenemos que ver cómo en los cursos de español, de lengua, gramática y en los cursos de literatura para principiantes o de introducción, ver cómo balanceamos estos distintos niveles para que todos y todas se sientan integrados y que forman parte de un diálogo y no excluirlos por X razón. Héctor, estoy entendiendo que das clases en los primeros semestres de la universidad, que es donde tienes estas personas de diversas, que se empiezan a enfocar. Al principio sí, ahora menos y menos. O sea, esos serán los cursos a nivel 100, ¿qué dicen? Luego está el 200, que ya sería el segundo o tercer año, y luego ya de 300 a 400, que ya es posgrado. Más y más doy cursos a nivel 300 y 400, ya sea en letras, literatura, cine, o en inglés sobre todo cuestiones sobre las masculinidades. Y luego de queer theory, que es la teoría queer. Eso es más bien en inglés, pero yo meto todo lo que pueda en español. Así que me ha tocado dar cursos de carrera, de posgrado, para aquellos que hacen maestría y hasta doctorado. Así que te puedo hablar de muchos distintos niveles. Eso causa que uno como profesor tenga que tener muy bien pensado un curso, el programa de estudio, las lecturas, las asignaturas, los proyectos que se hacen en colaboración, porque cada nivel conlleva una estrategia distinta. Héctor, en los niveles iniciales, cuando tienes esta población heterogénea de gente que todavía no sabe a dónde se va a enfocar, ¿qué temas abordas en tus clases con ellos? A veces uno lo que espera es que los textos que uno presenta como el texto principal o más importante para el curso, ya tenga temas ahí que te puedan ayudar a que suelten ellos la lengua, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces hay temas así recurrentes y tópicos. El amor, la amistad, la familia, la violencia, los quehaceres. Entonces, pero hay que modificar, ¿no? Este último curso que di que era de nivel intermedio este semestre pasado, empezamos a hablar más y más acerca de la familia y la amistad, cómo se llega a la felicidad, cómo la familia no es solamente aquella que es biológica. Entonces, por ahí yo empiezo a introducir de forma silenciosa, si queremos, teorías de género, ¿no? Teorías que conllevan el replantamiento de lo que significa ser pariente, familia, pareja, ¿no? Y jugar con el género un poco en español. Como te estaba mencionando justo antes de comenzar esta conversación, esta plática, el uso de la X ahora, mucho en español, en vez de decir ellas o ellos, es ellas con X y esa X se está pronunciando como E. Es algo nuevo, tendrá dos o tres años, yo diría, de así de forma. O sea, no es E-X, es... Elles. Elles, pero se escribe como... Con X. E, doble L... Elles, X, S. Elles. Ok, sí, pues es que sin pronunciar. Sí, la idea aquí es, de nuevo, pensando en género, pensando cómo se usa el subjuntivo, la parte así muy gramatical, matemática, pero también reconocer que hay gente, desde siempre yo diría, que no se autoidentifica con el binario, ya sea lo masculino o lo femenino, a veces es una mezcla, o es más allá del binario. Entonces, por ahí, en este curso que era nivel intermedio, presentar estas ideas que para algunos son bastante revolucionarias, y usar cómo se habla del imperfecto del subjuntivo, hablando de la familia, si pudieras, si quisieras, si durmieras, usando esas cláusulas, sí, lo condicional en español, y replantear entonces familia, amistad, y cómo se llega a la felicidad. Entonces, por ahí, presentarles teoría, aunque esté escrita en árabe, en francés, en portugués, y en español, presentarles lo que se está haciendo a un nivel más teórico, quizás a un nivel más de posgrado, pero lo que veo es que les gusta, les encanta, porque a pesar de ser muy jóvenes, ya han vivido emocionalmente momentos bastante marcados en su vida, y ya creando en este espacio, lo que en inglés llaman safe space, y que yo lo pongo por escrito en mis programas de estudio, no juzgar, por un lado irrespetar, para ser respetado, suelta, se suelta. Entonces, a mí me encanta. Entonces, el libro me ayuda porque propone la forma en que pedagógicamente se ha pensado el texto. Entonces, uno agrega canciones, agrega películas, aunque sean cortometrajes. YouTube es fantástico para eso, porque uno encuentra todo. Y ser estratégico, ya esos mismos temas los estoy tratando ya en cursos de posgrado, y ahí sí les doy más teoría, un poco más densa, vamos a decir. Una Sara Ahmed, una Elizabeth Freeman, una Judith Butler, Margot Glantz, por ejemplo, una Enrique Dussel, pero eso es lo que me fascina, poder mezclar en cualquier nivel lo que sería pensamiento más abstracto, más filosófico a todos los niveles, y dejarles saber que se pueden comunicar, aunque a veces no dominen el imperfecto del subjuntivo. Héctor, estoy viendo que tienes una actitud de total apertura lingüística en tus cursos. Total, hay que jugar con la lengua. Esa actitud que tienes tú es compartida por tus colegas en la universidad. No, no, no. O sea, algunos me ven como agente subversivo, y yo digo que lo que se estanca, lo que queda estático, se hunde. El taco de hace 30 años no es el taco que se está comiendo hoy, de una forma quizás un poco cómica. El tamal, yo soy vegetariano, que yo preparo y hago sin manteca de cerdo, lo hago todo vegetariano. Parece un tamal, tiene queso, tiene espinaca, parece ese tamal típico, pero hay que repensarlo, hay que jugar con la lengua, hay que jugar con estas ideas. Entonces, entiendo que para algunos existe el canon, existe esta forma más patriarcal y vertical, porque así se ha hecho, ¿no? It's always worked, que dicen en inglés. Pero a mí me choca, ¿no? Porque uno tiene que evolucionar como persona, y también dentro del aula y fuera del aula, porque nuestras, estas nuevas generaciones de alumnos y alumnas, vienen ya con una cultura, con una, ¿cómo lo puedo poner? Vienen ya con otra formación distinta, y uno tiene que estar al tanto, y beber de esas aguas también. Entonces, hay que ser revolucionario, hay que mantenerse al tanto, y, o sea, sin olvidar que la lengua, la cultura, el cine, tiene una trayectoria, pero a la misma vez ver que hay que romper con eso, ¿no? Hay muchas posibilidades, y hay que ver por esos, por cuáles nuevos caminos debemos irnos, y luego invitar a aquellas personas, incluyendo nuestro alumnado, a que nos acompañen. Aprendemos tanto de ellos y de ellas. Pues aplaudo y admiro tu arrojo, tanto como seguramente lo hacen tus estudiantes, y algunos de tus colegas. Bueno, creo que lo saco de onda, para serte sincero. Pero por algo te dieron ese reconocimiento. Bueno, espero, o sea, yo trato de decir, bueno, en Loyola, te puedo dar un ejemplo bastante concreto. Loyola, como muchas universidades, tanto aquí, como la Ibero, como la Universidad de Barcelona, son instituciones globales, ¿no? ¿Y qué significa ser institución global? Para mí una parte de ser global es que uno introduce, uno trae pensamientos que sean interseccionales, interdisciplinarios, y de nuevo usar la traducción, usar películas que sean del norte de África o poesía del norte de África, que a veces están en francés, a veces en español, o se mezclan estas lenguas para hablar de migración, para hablar de identidad. Entonces uno tiene que jugar con eso. Entonces yo les digo, bueno, uno es una universidad global, pero entonces hay que ver cómo el currículum, cómo esos textos deberían reflejar lo que significa ser un ciudadano global y que no se centre solamente en lo eurocéntrico, y para eso entiéndase Inglaterra, Francia, Alemania, Francia, Inglaterra. O sea, y no es, y si se mete Grecia, no es Grecia de hoy, es Grecia hace dos mil años, que no es Grecia. Eso era otra cosa, ¿no? Entonces por ahí, una forma para combatir ese eurocentrismo y hasta cierto punto ahora el anglo-estadounidense-centrismo, hay que repensar y ver cómo se trabaja el género, cómo se trabaja la lengua, cómo se trabajan cuestiones de identidad en otros ámbitos, en otros textos, en otros contextos. Sí, Héctor, pues con esta idea de la visión global más que latinoamericana, quizás estamos hablando de estudios globales, ¿verdad? Vamos a irnos a una pausa y enseguida continuamos con este tema. Perfecto, perfecto. Hola a todos de nuevo, gracias por quedarse con nosotros. Estamos conversando con el doctor Héctor García Chávez, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de Loyola. En la primera parte del programa estuvimos hablando un poco sobre el uso del español en el ambiente académico en las universidades de Chicago, en particular la experiencia docente a la que se ha enfrentado Héctor en la Universidad de Loyola y pues algunos de los temas que él suele abordar en sus clases para tratar de guiar a las personas que se inscriben a estos programas en su construcción de identidad como latinos o interesados en Latinoamérica. De este lado de la frontera, digamos. De este lado de la frontera, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, también como para Héctor, pues debe existir una apertura no solo hacia Latinoamérica, sino hacia todo el mundo también, África, hacia Medio Oriente. Sí, totalmente. Entonces, como Héctor no se puede abstraer felizmente de su ser profesor... Bueno, en este ámbito, porque me lo han pedido, ¿no? Por supuesto. El día de hoy, pues, nos preparó una pequeña muestra de las cosas que suele abordar en sus clases. Claro, claro. Y creo que nos quieres compartir un poema, Héctor. Sí, un poema. Sí, para ponerlo en contexto. Formo parte ahora de la mesa directiva de una revista que se llama Make Literary Magazine, que ya serán seis años este otoño que iniciaron estos festivales de Lit en Luz, como lo habías mencionado al principio. Y la idea aquí es crear espacios, tanto aquí en Chicago como en la Ciudad de México. Yo sigo diciendo DF, pero Ciudad de México. Para que artistas, escritores, tanto de allá, escritoras de aquí, de allá, puedan colaborar, puedan escucharse, y uno como público poder entonces también participar en esos diálogos de una forma creativa, bilingüe, y a veces hasta trilingüe. O sea, son artistas de Ciudad de México y de Chicago que trabajan conjuntamente para hacer una obra. Sí, o están haciendo lo suyo y luego se conocen aquí o allá, y luego se preparan en una semana, o a veces dos, llámense un performance, si quieren. Entonces, un poeta, o yo sigo diciendo poetisa, de acá o de allá, entonces se conocen, a veces saben un poco español, los de allá saben más inglés que los de aquí saben español de allá, y hay una colaboración. Tú estuviste allí en el evento de clausura que fue en el Museum of Contemporary Art en octubre del 2018, y ya viste, a veces es música jazz con influencia jazz Chicago, también con un artista, un poeta mexicano, que entonces lee poesía y a la misma vez se escucha la música, hay alguien como Natalia Toledo que escribe en zapoteco y en español, y otro artista aquí, Emilio Rojas, que es de ascendencia mexicana, pero ahora vive en Chicago, y creo que saldrá de Chicago para hacer otros trabajos, entonces son espacios bilingües, trilingües, tomando en cuenta que México es muy diverso, hay muchos méxicos en México, igual Chicago, Chicagolandia, como me gusta decirlo, también se habla español, se habla polaco, se habla árabe, entonces aquí hay una mezcla fascinante, pero aquí lo que quiero recalcar es la importancia de que para mis alumnos, pensando en alumnos y alumnas, escuchen cómo se trabaja la literatura, cómo se hace teoría literaria, cómo hay una tradición riquísima de letras, o sea, letras mexicanas, no hispanas, o sea, precolombinas, y el poeta que voy a leer un poco de su poesía, pero el poeta al que quiero presentarles hoy es un muchacho chistosísimo, fabuloso, que al leerlo a él hace un par de años por primera vez, bueno, hace más de un par de años, me fascinó, y lo invitamos a Lit en Luz y luego fue a Loyola, entonces, el poeta, Luis Felipe Fabre, y él le gusta mezclar lo que a mí me gusta mezclar también, en género, jugar con escritores, escritoras que son intocables como Sor Juana, repensarlo desde una perspectiva posmoderna, y luego darle un giro, un giro queer, si queremos, para jugar, entonces, yo les doy este tipo de poesía a mis alumnos, sobre todo los que ya van mucho más avanzados, porque esto ya requiere un conocimiento cultural mucho más alto, para poder entonces jugar con lo que él está proponiendo, porque esto, aquí hay el de sátira, aquí hay comedia, entonces, él titula este poema Sor Juana y otros monstruos, y voy a leer un poquito del principio, para que vayan entendiendo un poco cómo es que uso yo la poesía, como un medio para entonces hablar de género, hablar de cómo se, se, se respeta una Sor Juana, Inés de la Cruz, pero a la misma vez se juega con lo que es ser profesor, ser crítico literario, y, y cómo reírse de, de sí mismo, un poco, entonces, aquí, va a ser un poco, es lo más para que, para que noten este sentido de humor único, yo creo que de Luis Felipe Fabre, ¿no? Entonces, Sor Juana y otros monstruos, y dice, todos los sorjuanistas discrepan en algo, discrepan entre ellos, discrepan, en algo que suele ser casi todo, por ejemplo, las razones de Sor Juana para tomar a los hábitos, las razones de Sor Juana para escribir la carta atenagórica, las razones de Sor Juana para su abjuración final, o también, por ejemplo, el verdadero apellido de Sor Juana, el verdadero significado del primero sueño, la verdadera naturaleza de su relación con la Marquesa de Paredes, alias Lisi, principalmente eso, todos los sorjuanistas suelen discrepar en torno a la naturaleza de la relación de Sor Juana con la Marquesa de Paredes, alias Lisi, y también en casi todos los demás, de lo cual es posible deducir que la tarea primordial de los sorjuanistas es la de discrepar de lo que dicen otros sorjuanistas para ejercer su discrepancia con respeto a lo que dicen otros sorjuanistas, los sorjuanitas organizan congresos sobre Sor Juana, donde discrepan, por ejemplo, sobre la autoría de la Carta de Sor sobre Fina de Cristo, la fecha de composición de los sonetos jocosos, la existencia, inexistencia de un proceso inquisitorial contra Sor Juana, y muy principalmente sobre la naturaleza de la relación de Sor Juana con la marquesa de paredes alias Lisi, y ahí lo dejo, entonces una forma para retomar lo que es Sor Juana, porque Sor Juana Inés de la Cruz es Sor Juana, es de las escritoras, escritores más importantes de la Nueva España, sobre todo de la estética barroca, yo diría universal, mediterránea, y ver cómo se trabaja entonces una figura tan importante, digamos Shakespeare para el mundo anglo, y repensar cómo se puede, repensar cómo se presentan estos escritores, estos gran pensadores de aquella época en nuestros tiempos, entonces Luis Felipe Fabre lo que hace para mí de una forma muy jovial, muy perspicaz, yo diría, con mucho sentido de humores, jugar con eso, provocar un poco, obvio para algunos esto no es lo que se hace a Sor Juana, eso no se hace, los invito a que lean el resto del poema se encuentra en línea fácilmente, pero es traer cómo la lengua va creciendo, cómo el sentido de humor es tan importante, y luego hablar de una pensadora como Margot Glantz que también la invitamos a Loyola al Instituto Cervantes hace como unos siete o ocho años y la conocieron ciertos alumnos de alumnas mías, y luego ver cómo se hace teoría literaria seria y luego cómo se hace poesía divertida, vamos a decir, sin olvidar quién es Sor Juana en la historia, o sea, está en nuestro dinero, así que esos juegos, me encantan crear esos espacios que se rían y ver cómo el sentido de humor es una forma para tranquilizar y también para unir, cierto de estos alumnos y alumnos hasta la fecha me han dicho que han agradecido mucho cuando se crean estos espacios de Lit en Luz, ya sea en Loyola, ya sea en un restaurante, en un centro cultural, en el centro de Chicago, porque ellos, ellas pueden participar, escuchan su lengua, que es el español o varias, una de sus muchas lenguas, y también yo les propongo, inviten amigos, parejas, novios, novias, familia, para que ellos, ellas también vean cómo Chicago es un espacio donde se habla mucho español y puede ser el español que se escucha en el metro, puede ser el español que se escucha en una iglesia católica, o es un español así un poco más académico, de esta forma divertida de Luis Felipe Favre en un espacio que se considera que es anglo, vamos a decirlo, así que esa forma para mí es subversiva, pero yo invito a que se crean esos espacios. Pues Héctor, hablar contigo es toda una celebración de esta comunión que puede existir entre la Ciudad de México y Chicago. No, es que somos millones de hispanoparlantes y de esos millones la gran mayoría somos de ascendencia mexicana aquí en Chicagolandia. Juro que si Chicagolandia tiene entre 10, quizás 11 millones ya que llega el censo del 2020, yo diría que fácil entre 3 a casi 4 millones somos de habla hispana. O sea, eso es increíble. Minoría, La inmensa minoría como dice el lema de Spanish Public Radio. Sí, exactamente, inmensa minoría, o sea, ya no hay minoría hasta cierto punto. Ya no se puede hablar realmente de minoría. Pues te agradecemos muchísimo Héctor que nos hayas compartido un poco de tu mundo académico en Chicago. No, gracias a ustedes por invitarme. En Chicago. Sí, como tú dijiste desde el principio que yo he estado muy vinculado, muy interesado en UNAM Chicago desde que llegó, creo que desde 2005, 2006. Antes de estas instalaciones yo me acuerdo que yo fui terminando el posgrado para presentarme y ahí estaba en Mayabel Saborío. Muchos saludos y Oscar Alatriste Guzmán también muchos saludos que ellos me dieron la bienvenida y me abrazaron y aquí sigo. Pero sí, es que es irresistible la colaboración contigo. No, y adelante. Un gran promotor de los vínculos entre México y Chicago desde tu historia personal que ya abordaremos en otro programa como mexicano radicado en Chicago pero que siempre va y viene y un incansable buscador y encontrador de vínculos entre los dos países. Muchas gracias por habernos acompañado. y muchas gracias en UNAM Chicago. Pues muchas gracias a todos, espero que esta reflexión que iniciamos con Héctor les deje mucho de qué pensar y por favor que nos compartan sus comentarios si pueden darse el tiempo a través de la página de Facebook de Spanish Public Radio a partir de la página de Facebook de UNAM Chicago o de nuestras páginas web por favor contáctenos este espacio es para hablar de la lengua que todos hablamos millones hablamos y de la identidad que queremos construir entre todos esta identidad global que nos propuso Héctor. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!